¡Suscríbete al canal! 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 Es la época de la revolución. Es la época de los petardos sonando por la noche y una bomba en un teatro y un tiroteo y unas perseguidoras que corrían rápidamente por la ciudad. Y es la época del boom económico. Un buen día fui a ver un show y la vi en un grupo que se llamaba Tropicuba. Yo la veo cantar con ellos. Precioso, por cierto, el grupo. Con un éxito que tenían extraordinario y los fui a ver a un show. Ahí la saludé, me dio mucho gusto y me presentó al director como su esposo. Ella se enamoró como una perrón, como una perrita del negrito ese. Y es verdad, te lo tengo que decir así. La Lupe se forma en la escuela de Yoyo en cuanto a la irreverencia y la descarga y la sabrosura y la cosa tropical, habanera, antillana. Eulogio era un negro simpaticísimo, graciosísimo, tremendo, loco, peligrosísimo porque era un personaje de esos de rompe y raja. Yo me enteré después que a Yoyo le pegaba a Lupe. Yo a Lupe perdió dos barrigas, pero ella no decía nada porque ella estaba ciega. Ah, con Yoyo y con el trío. Preparan una muchacha, va el trío y cuando ella está más embullada, le dice, estás botada del trío. Se quería morir, se quiso morir. Y ella le dijo, yo te voy a demostrar a ti que yo sola puedo ser más que tú. Yo le pregunto qué vas a cantar. Me dice ya, ódiame. Ódiame es un vals peruano. Le digo, ¿qué tono? Dice, en sol. Y yo, bueno, pues sabe el tono, que casi nadie, ningún cantante se sabe los tonos. Y ella no entraba a cantar. Y yo, oye, oye, este es el tono, sol, esto es un vals. Y dice, no, no, pero yo lo quiero más rápido. Y yo, ok. Seguía callada. Y yo, ¿ahora qué? Me dice ella, pero usted no lo puede tocar más rápido. Y yo, ah, tú vas a ver ahora si yo puedo tocar. Empezó a cantar. Entonces ya yo era el que estaba metido en el lío. Y cuando ella metió a mí a hacer él solo, ella empezó a dar gritos, a dar alaridos. ¿Cómo dice? Ahí nomás. Empezó, ay, ay, ay. Entonces, hasta que no me daba ganas de tocar la melodía, porque la S me la topaba. Y eso de Gigi, yo nunca había oído la palabra de Gigi. Y entonces empezó a dar eso a alaridos. Y yo dije, ay, Dios mío, yo no sé si le pasa algo. O cayó en trance. Y yo dije, aquí nos van a matar a todos. Aquí nos van a matar a todos, porque con los gritos que está haciendo esta mujer. Y cuando terminó de cantar el nombre, todo el mundo, hey. Y yo, ay, mire. Viver de mañana, fiebre en la noche azul. Todo el mundo tiene fiebre, eso bien que los de yo. Tener fiebre no es de adorar. Ella hacía cosas que si le gustaron al público, ya eso era para repetirlo. Si ella se hubiera quitado un zapato, me hubiera dado en la cabeza, y la gente se ríe, todos los días me hubiera dado con el zapato en la cabeza. Pero ese día lo que me hizo fue, cuando yo estaba haciendo mi solo de piano, me empujó, pero el hombre me dice, dale, Gigi, dale, dale. Pero él lo empujó, ni que me daba así. Como el que le está dando un caballo, ¿para qué corra? Lo mismo, o sea, que iba para allá en el lugar, entonces venía para el tabio, porque yo tenía el platillo aquí. Se iba excitando con la mústria, para le iba dando más duro, el platillo, y el ritmo más adelante, cogió el platillo y invitaba. Pero después le daba una fuerza, tenía que, bueno, partía. Y se mordía, y se alaba los pelos, y se tocaba mucho, perdón, el busto. Al descargar, al hablar, al hablar, era una especie como de rapera anticipada. Entonces de pronto empezaba a hablar, y gritaba, y daba golpes contra la pared, y la música iba andando. La música iba por un lado, y ella iba por otro. Pero tú te dabas cuenta de que todo aquello, tan incoherente, tenía una juguera en sí. My darling, I love you, Gigi, I love you, I need you. You can help me, I love you. I love you, I love you. 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 Ella era, haciendo un poco, una cierta comparación, como el Benny. Que el Benny le decía a la orquesta lo que él quería. Cómo ellos querían que sonara, para ellos poder cantar. No conozco otro caso. Cuéntate, cuando aquellos estaban los hippies y los existencialistas. Y los existencialistas. Y entonces, ese fue un público que enseguida le dio una acogida grande. La gente que en vez de ponerse la camisa así, la ponían al revés. Esa gente son la que... Esa gente que ella alaba. Ella alaba ese público. Que no eran malos, eran existencialistas, simplemente eran gente en contra de lo establecido. Y como ella era en contra de lo establecido, ella era en contra... Música me tiene en contra. En medio de eso estaba el mundo gay. Porque era al mismo tiempo mujer muy femenina, pero al mismo tiempo era macho y era agresiva y era irreverente. Y el mundo gay es y era. Entonces, muy irreverente. Era estar contra un medio social. Y eso era la Lupe. Ella tenía su público y decía mi público. No a todo el mundo le gustaba a Lupe. Yo tengo una revista en mi casa que una señora escribió y dijo, ¿por qué ponen a la loca esa con tantos artistas que hay buenos? Lo que dijo fue horrores. Por supuesto, entre las cantantes establecidas, las que cantaban melódicamente, me decían, pero oye, esa mujer no sabe cantar. Digo, no, pero si es que ella no canta. Ella es una actriz que canta. Música Una noche yo llego a la red y veo aquel hombre y aquella mujer dándose galletas y así. Y de pronto veo que él le da una galleta y ella le hizo dos galletas durísimas. Pedro era dealer del Capri. Él vivía con ella en el hotel y todo. La representaba donde quiera y la adoraba. Había momentos en que yo sabía que ella, por la forma que estaba cantando, estaba peleada con él. porque lo estaba dando en la canción. Para que la tratara personalmente tenía que saber que habían dos Lupe. Una Lupe en el escenario y una Lupe en persona. Lupe era dulce, 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 cariñosa, muy tierna. me dijo que era mío su primer beso de amor. Mira, el año 59 en La Habana y en Cuba fue igual que los anteriores. solo que más más efervescencia, más, 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 más proyectos, más sueños. El año 60 más o menos igual. Pero ya a fin del 60 empieza a haber un cambio socioeconómico, político, ambiental, un cambio profundo, fuerte y violento. es la revolución. Es un fenómeno propio de la época, porque es una época loca. Y la Lupe se permió, se llenó de todo eso y lo soltó a su manera. Cuba se cerró. Vino el embargo norteamericano, vino el bloqueo. Cuba salió del mundo. y la Lupe no me lo dices, llámalo, llámalo. Esa época los cantantes, los artistas, los músicos no la pueden asimilar, porque es cambiarle el mundo, es cambiarle su medio, es cambiarle, es quitarle de pronto el piso y sentirse en el aire. la Lupe no me lo dices. No me lo dices, no me lo dices, no me lo dices. No te he dicho a nadie, te muere de hambre aquí. No tenía nada, 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 nada. Pasaron a vivir una noche ahí. Ay, jejeje, jefima. No te hejima. Early 60s, you can go from Harlem to the village, and there'll be something happening like almost every night of the week. Everybody was involved, not only the Latin. You go to St. Fortunata's in Brooklyn, 90% of the time. And you go to the other place in Long Island. It was mostly Jews, you know. You would come to the city, and they were all mixed together at the Palladium. That's right, baby. Come on. And it was a sensation. I took her to Baila, the first jazz club in all the American country. I went to work there, and I took her to La Lupe with me. I was fighting with the owners there. They said, why don't you bring this woman here? What is this? But then, when she started working there, the world fell down there. When Tito went to heard her singing with Mongo, Tito went after her. Tito was a genius. Tito had an ear and a half. And he heard, he says, this is it. There was a success with me. Then she came to the desire to hold her. She wanted to go with me, Puerto Rico. Because she was embarazada. She said, no, but she's going to go with me. In those conditions. No, 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 no. Then I'll go. I'm going, well, she's gone. And she's going. La vi cuando iba a tener su primer hijito, su bebé Yo estaba haciendo mi temporada en un lugar que se llamaba El Liborio Y ahí ella conoció al gallego, como le decía ella a su novio, el gallego, el papá de su hijo Y la vi con su hijo, pues cuando lo recibió al mundo me lo dijo con una alegría y con un amor de madre extraordinario La Lupe, la yiyiyi, que nos dice la guaracha, el carbonero La Lupe Eh, ah, bon, 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 el carbonero Eh, ah, bon, 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 que desespero Atrequilo el saco, lo vendo barato Pa' la planchadora, yo traigo mejora Y canga de abajo, eh, no suena ya Eh, ah, bon, 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 que desespero Ay, mi padre obrero, ya me dipero Ay, dame acá mi saco, dame el mandado Que es mi carbonero Que me haya cansado Pongo carbonero Yo soy tonero Soy pelicero Me cojujero Soy pelicicero Soy carajero Soy pelicero Yo soy pelicero Yo soy pelicero Oye, carbonero Me dijeron que eso que te pasó Y que porque seguiré que mi huella Ay, no, ay I think it was like a hurricane coming through the door Uh, she came running in She was talking to Tito about arrangements Tito would say roll the tape While they were rehearsing the track I think no two takes for Lupe were the same So we would grab, we would grab her what we could It was too slow, she'd say no, 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 no She didn't care whether she popped on a microphone or not Then Tito would be conducting and she would pop And he'd hear everything and he'd stop the recording And he would say, Lupe, you're popping And she'd say, ¿Qué importa? ¿Qué importa? Soy yo, soy yo You know, she would say that Soy yo Tito heard the quality voice there And Tito started making arrangements for her And he took her to the max Now she's going to sing Que no te di Que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme La luz para ti No pudo ser Yo no sé el momento específico en que empieza la fama de ella Porque pedía así me llamó y me dijo Ahora sí estoy trabajando para el público que yo quería Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Yo te ofrezco mi amor Yo tenía un marido de lo más lindo que me quería muchísimo Estaba que estaba con él No importa entregarme A ti sin condición She met Willy At the club there At the round table She came to the club And he was singing with us We just got back from Venezuela He didn't know her And she didn't know him She saw him And that's it That's my man there She liked Willy And she took him out of Ray Barreto's band Ray Barreto They had just recorded an album One album And he left the band Ray Barreto was in shock He can't go La Lupe wanted him And she got him All of a sudden This guy Had diamond watches Diamond rings Diamond everything There may have been some It's not resentment of Willy Her husband This lily white Boyish looking guy But Snickers May have existed Because Lupe Let's face it Lupe Was supporting him Someone mentioned He was a manager But he didn't strike me As a manager And I think Lupe Managed her own affairs Pretty well If she didn't want him To sing in the quarter She would say No kind of Willy I want you to sing Come here Actually As strong as Lupe Was As an intense He was the opposite She was a singer With the Tito Puente Orchestra And that's the way Puente liked to have Things He had a singer But It came a point Where people Were coming to see Lupe Backed by the Tito Puente Orchestra That did not sit Very well With Tito I engineered an album With Tito And Celia Crews And I saw An interaction Between the two Of them there And I also Did feel The The divisiveness Between Tito And Lupe There At that point All I knew is it got to a point where they couldn't work together because she was too much of a star She felt that she didn't need him anymore She felt that she didn't need him no more Or that she was bigger than him Because she took his music And she played his music with somebody else That's what I think Tito used to stick it to a little bit You know what I mean Just a You know A little payback time You know Tito got a loop And Gigi These two homosexuals Transvestites If I said the word right They changed clothes And they came in there With Tito Puente And they had La Lupe down pat They had the songs They knew the song They could sing it And they did the screaming All the stuff that La Lupe did They did it on stage And the people liked it But they liked it only for a little bit Because people wanted to see La Lupe And now it's my great joy To welcome A unique singer She said beforehand To Billy Taylor That something like If she wasn't introduced As the queen of Latin soul She wouldn't come out Well we thought she was joking But she's got a great personality And we weren't sure So the queen of Latin soul La Lupe Our school Don't play no more Don't play no more No, 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 no Remember on our days You kiss me and you walk away I was only 17 I never thought you were so mean But baby, you call me, you call me You call me, you care You said I'll go with you, Lupe I'm gonna, I'm gonna tell you I'm gonna tell you You know that you lie You know, you know, you know that you lie Baby, you lie, you lie You lie, you lie, you lie, you lie She got so much from listening No Latino entertainer at that time You know, in this genre of music Had gotten that kind of exposure This is yours, by the way Yes, this is mine Where does it come from? You've got so many Well, I got so many But this is, you know, from my religion, you know What does each mean then? Look at that beautiful hand there Can you? No, 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 no It's not beautiful hand But I don't care if I'm not beautiful I just like to sing from the bottom of my heart But anyway, this is my religion I use them because I believe in the reincarnation, you know It's too complicated to explain to you You have to go to Spain No, 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 Spain To Africa to understand You know, like a little Voodoo Something like that Isn't Voodoo? Yes Todo el mundo sabía que la Lupe era Santera, tú ves Pero a pesar de ser Santera, no era fanática At that time was a sad Everybody wanted to be a Santera Everybody wanted to dress white on Friday And a red handkerchief on their neck It was part of the fan of the city She told me once that some of the times, some of the things that she did, it wasn't her That, uh, El Santo would take possession of her One time, Willie, her husband said to me Tito Fuentes possessed A Lupe was possessed And they went like this to me And I thought it was trembling What the hell's going on? Good people and trembling And cold And let me get the hell out of here From that day on, I knew That she, she was possessed Cuando ella estaba en Tarima Era La Lupe No tenía nada que ver, nada religioso Cantaba un pedacito, a ver si tú me entiendes Y sus pañuelos, y qué sé cuándo Ahora yo sí te digo a ti que ella le daba algo Porque una persona Que termine de trabajar Y tú dándole oxígeno Para que respire Y terminaba encaramada en las cortinas Y erizada de pie a cabeza Fría, fría como un muerto Pero De ahí fuera no Nunca la vi Montar con ningún santo Las cosas que ella hacía Eran parte de su show If I would walk into the studio To talk to her She would stop me You know I mean, I believe in afterlife And things like that But the Santeria Was a little bit too much for me And you couldn't touch Or shake hands Because when I used to see I used to hug her hello And shake hands And really couldn't go near them It was like a wall Had been put in front of us In a way With the Santeria I came down and saw Some of her rehearsal The musicians were Just going Wow In a way that they did When watching Jimi Hendrix rehearse And Fred Astaire The audience knew That they were on to Something different From maybe anything They had ever seen And she gives off A kind of pleasant Menacing quality A quality that's essential To most drama What's going to happen next How are you? And this is the way it is What are you depressed about? I'm not depressed I'm happy I'm very happy Because I am in your show I'm very happy I'm happy to meet you Yes, yes 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 ¿Cómo está? Fine How are you? Don't you speak Spanish? I do But I do Anyway Mi español no es muy bueno Bueno, pero es bastante bueno It's good enough Me to understand you Yes You're better than me But I got more than you Wow was On many lips The surprise The surprise Is that I know That you like cookies And I brought you Cuban cookies Torticas de Morón And I want you to try them Because they're very good You bring me cookies Si Aplauda Torticas de Morón You know They make it for you In Union City We have a Like a big community Like 150,000 Cuban people We live there And we have bakery Laundries You know Like a little Cuban They make it for you We love So take it You know Cuban cookies Torticas de Morón A lot of people Whom I would have taken To have been Hispanic By visual identification And so forth After the show Thanked me For having her on I didn't just say They enjoyed it But thank you I guess it meant Something to Plenty of people To see her there As their representative In a way One of us All right That's That's Where All right Caramba, me voy a matar. Yeah, ahí. Ahí nomás. Trabajó también en Marcio Coyalarde. En ese contrato exigían a Tito Puente con la Lupe, porque ellos tenían cariño. Ay, yo me voy a matar. Caramba, me voy a morir. Y pongo punto final. Ellos se discutían, ellos se pajaban, se insultaban, pero a menudo ella ya estaba dándole un abrazo así, dándole un beso, I'm sorry. Y tú sabes, como cuando dos hermanos discuten, a menudo están como si nada, nunca hubo rencor. Jamás. Canto con frenesí, reciban mi admiradores, las más perfumadas flores de Tito Puente y la Lupe. La Lupe, when she recorded it, she started making it. They used to pay it four or five. Matter of fact, I think she even went up to $10,000, which is, in those days, a lot of money. And there was a lot of envy from the other people that lived in New York all their lives and were making the money. But she was very unique. She said, I am one of the gentlemen of Verona. She was very happy. We're talking Shakespeare. I went to the martini. And Lupe didn't look free to me. So one day, she called me and said, I am on my way to your house because they fired me. I don't know what happened, but Lupe was very naive about American show business. It's like she had fallen from another planet into a Broadway musical. But that was, I think it's the biggest thing that happened to her in a negative way. She had never had a failure in her life. I don't think you can't believe I think it's a theater And remember that according to your point of view, I am the best. Discutía mucho, eso sí, discutía. Porque ella tenía su criterio de su música y entonces tenía su criterio de su música de R, que no tenía nada que ver uno con el otro. Se querían mucho, pero a la misma vez no se llevaban. Es una pena. Para mí que era por los nervios de Williams. Iba con ella para el Chateau, Madrid. Ese día sacaron una discusión bastante acalorada y cuando él se bajó del carro, él tiró la puerta. Fue tanto el impacto que le partió el de esto. Perdona que no te creas. Yo le decía a Lupe, pero de buena primera Lupe lo dejó en eso, se pelearon y Willy dejó de asistir Willy. Muy bien, señores y señores. Bienvenidos a The Cheetah, la más hablante de mi mundo en el mundo de la Comunidad de Latinoamericana. Presentando a ti, some of the greatest people en Latinoamericana, La Pana Holstar. これは New York sound. It took the Cuban music and transformed it to something heavier. We put the rhythm section in the front where they used to have it in the back. At the arrangement we had the influence from jazz, rock and roll and we put that into the ingredients into the salsa. We came up with the word salsa. By the time that Jerry Masucci from Fania took over Tico, our legacy label, which Tico was a label that La Lupe was recording on, they had already signed Celia Cruz, and so she became their main female singer that they were promoting. So La Lupe was very hurt by all this, emotionally, personally, and her career was hurt by it, because now the Fania All-Stars became the greatest exponent of what the world now perceived as this new music salsa. So La Lupe's career at that time was on a decline. 72, 73, 74, whatever it was. All these clubs, they used to have bags of cocaine all over the damn places. Wide open secret. Everybody in the business did it then. In fact, if I went before a court of law and they asked me, have you ever seen La Lupe take drugs, I would say no. Because she never shared... I never was in the same room taking, you know, coke with her. Lupe nunca hizo droga. Lupe tomaba una pastilla, que era app, para trabajar. Cuando terminaba de trabajar, se tomaba otra, que era down. Eso lo tomaba ella. La app era amarillita, y la down era orange. Eso lo hacía ella. Pero nunca, yo le cogía droga, de cocaína, de fumar marihuana, nada de eso. ¿Pero? Para trabajar nada más. Fuera de trabajo no tomaba pastillas. Ninguna. Cualquiera puede darte las cosas que ambicionas. Cualquiera puede amarte si ahora me abandonas. Cualquiera que se aprenda tu rostro de memoria. Y escriba la leyenda que borre nuestra historia. Cualquiera que te pide... Ella notó que ella estaba decayendo. Entonces decía que me voy para Puerto Rico para ver si hago otro campo. Pero no tuvo suerte. Que vuelvas a verme, cualquiera que se atreva, a formar tu pareja. Y le parezca nueva, tu caricia más vieja. Cualquiera que consiga llegar a tus entrañas. Aunque tu voz le diga lo mucho que me extraña. Cualquiera que abandone sus manos. La lupa empieza a decaer cuando ella se muda por Puerto Rico. Ya. Dos, tres, yo. Cualquiera puede ser. Cualquiera puede ser. Cualquiera. Uno, dos, uno, dos. Hasta tu fuego. Cayendo hasta abajo. La encontré haciendo su temporada en Puerto Rico. Y la noté que... Que ya no era mi lupe, estaba fuera de lugar. Hablaba muy nervioso. Como una persona que estaba como muy activa, corriendo. Y me hablaba y me... Y yo, pero ¿qué te pasa, mi amor? Y yo decía, algo le está pasando. Todos ustedes se preguntarán, bueno, para esta mujer que era tan famosa, tenía tanto dinero, cómo está en estas circunstancias. Gloria a Jesús. Yo estaba viviendo una vida de reina de la canción latina, viviendo como una ejecutiva, y ya yo a mí no me entraba esa clase de dinero. Ya mi esposo se había vuelto loco, ya mi hija había nacido, ya yo no estaba contando tanto. Es decir, que no me entraba para mantenerme. Yo tenía dinero en el banco muchísimo. Pero, hermano, a mí yo tenía, pero cuando usted tiene dinero en el banco y usted saca y no mete, se le acaba. Yo estaba en Nueva York y le dieron un homenaje a la Lupe, después del destrozo que había pasado con ella. Y fue un homenaje para reparar a la Lupe todas sus pérdidas. Ah, una señora que se llama Jean García que vino y me dio 100 pesos en la mano para San Lázaro para ayudarme. Muchas gracias. La gente iba con las cajas de regalo. Uno le llevaba una vajilla, el otro le llevaba un hueco de cubierto, el otro le llevaba las cazuelas, el otro. Hubo quien llevó la llave de un apartamento. Daniel Santos. Un aplauso para Daniel Santos, que está ahí. Gracias. Claro, a mí fue terrible. Alfie Mercado, caballero. Un aplauso para Alfie. Quien fue lo que fue, ya sé. Cuando me pides tú, las estrellas del sol. No soy un reyón, como soy. Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Yo me tomé 8 taillenores con codeína Para poder ir al homenaje Y ya había gente que cante, cante, cante Hasta que ya yo no pude sinularme Porque llegó el que el rey de los timbales El que me acompañaba siempre La reina, pues ya estaba el rey Yo no pude decir que no La gente no le importa Yo me paré allí en aquel stage como pude Le pedí fuerza a Dios Gloria a Dios y canté Pero en el medio de mi cantadera En el medio de la oración La reina y la vitoreo, la lupe Ellos miran a toda esa gente Y el Señor los aplauso y la bebida Los trago y la alegría Y ese fue el momento que el Señor aprovechó Y me dijo, pero míralos ahí, míralos bien Tú estás muriéndote del dolor de la columna Y ellos te están insistiendo que cante Te van a matar Y en ese momento yo hice mi decisión Dije, no canto más para el mundo Y le entregué mi alma a Cristo Gloria a Jesús Alaba a los que el vive Alaba a los que el vive Que él está aquí, no ha caído De toda la oración Y toda la gloria Gloria a Jesús Aleluya, gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Él era lo que se estaba reponiendo De la caída que se dio Tocó el piano, cantó Y en la silla arrancó A su cuarto y sacó La muera no usa para que la inyectara Para el dolor Y de un sueño pasó para otro sueño Parece que Domea le dio un ataque masivo Del corazón Sé que estás a un paso Del corazón No quiero darte en el cabida No alimentes más Esa ambición No dejaré Que amarques mi vida Bueno, esta era la casa Donde vivió la Lupe Desde chiquita Aquí había una puerta Que comunicaba con los cuartos Con todos los cuartos Ha cambiado bastante Ha cambiado bastante No tenía este techo Por lo tanto era muy claro Este es el cuarto de Lupe y mío La cama estaba en esa misma posición Así mismo estaba la cama Ella cantaba de todo Pero ella cantaba en la casa Ella era fuerte de carácter Que si tú le decías Es por aquí Ella quería ir por aquí Ella iba por donde ella decía Costaba lo que le costaba Que sabía canela Ese rico son, son, son De la sal de plena Este ritmo original Ritmo de quisqueya Tiene el sabor tropical De mi piel morena Tiene ron y tiene sal Tobaco y canela Y ese ritmo popular De mi sal de plena Y ese ritmo popular De esta sal de plena Júgale, júgale Ajá y nomás Caladito pero muchas veces Júgale, júgale Ay, ya Vaya mi corazón Este ritmo sabroso Que sabía canela Ese rico son, son, son De la sal de plena Este ritmo sabroso Que sabía canela Vamos a bailar al sol De esta sal de plena Vamos a bailar al sol De mi sal de plena Llévala, lúmeni, júgale Ajá y nomás Llévala, lúmeni, júgale Llévala, lúmeni, júgale Ajá y nomás Llévala, lúmeni, júgale Ajá y nomás Ajá y nomás Júgale, júgale Díselo Ay, ya Ay, ya Ajá y nomás Júgale Mírale que no se me caiga Júgale Ajá y nomás Mírale que rico mambo Se la ha ido Y muchas veces Ajá y nomás Ajá y nomás Ajá y nomás Ajá y nomás